Ando Nápoles habló con ellos y tiene sus testimonios. Hola, sí, muchas gracias, Daniel. Y estos cubanos dijeron hoy a América Noticias que ellos están esperando la confirmación por parte de la embajada del régimen de la isla en Ucrania de este supuesto traslado de ellos hacia la República de Moldavia. Ellos aseguran que esta parece ser la única vía para salir hoy de esa prisión. Quiero comunicarles que nos han informado que ningún país y ninguna embajada tiene la potestad de liberarnos a nosotros. Por desgracia, la única que tiene esa potestad es la embajada del régimen cubano. Cubanos en una prisión migratoria ucraniana afirmaron haber aceptado como única salida que parece quedarles para ser liberados una propuesta vía telefónica de la embajadora de Cuba en Ucrania, Natacha Díaz, de llevarlos a Moldavia para que según esta promesa del régimen ellos siguieran de ahí su travesía hasta otro país europeo donde puedan pedir asilo político. Tuvimos que aceptar que esa embajada emitiera el comunicado de la liberación de nosotros porque no nos queda otro remedio porque si no moriremos aquí. Nos dijeron que nos van a llevar a Moldavia. Nos informó que no seremos deportados a Cuba, que estaremos tres meses en ese país legalmente con el objetivo de seguir nuestro camino. Según estos cubanos detenidos en la cárcel migratoria de la ciudad ucraniana de Nikolayev, la embajadora del régimen en Kiev, quien igual funge como tal en la República de Moldavia, habría informado de esta propuesta las autoridades de esa prisión. En estos momentos afirman que la embajada cubana en Ucrania les habría comunicado que aunque ya tendría el transporte para trasladarlos, aún esperan unos permisos reglamentarios para poder entrar a territorio de Moldavia. Ayer faltaba la guagua, hoy faltan los permisos para poder cruzar a Moldavia. Siempre es una mentira. Ya saben cómo es el régimen, ya están diciendo que nos están ayudando y todavía estamos en el mismo lugar. Les pido disculpas a todos aquellos que nos están ayudando, pero es la única posibilidad de que tenemos de salir vivos de este territorio, que es aceptar la ayuda del régimen. La embajada cubana, desde hace un par de días, contactó con nosotros y nos hizo saber que ella nos transportaría de aquí hasta Moldavia, que estaría haciendo esas gestiones. Dado que es la única organización, ya se puede decir organización, que nos puede sacar de aquí, de aquella embajada de Cuba, aquí en Ucrania, y es la que tiene que ver realmente con nosotros los cubanos. Este grupo de cubanos, entre ellos, tres mujeres detenidas en Ucrania, desde hace ya más de un mes, dijeron que la propuesta de la embajadora del régimen cubano en Kiev tendría mucho peso la presión que representaron los reportajes sobre el caso de ellos, realizados sobre todo por medios de Miami. Empezando por nuestro canal, América TV. Estamos esperando, ayer decían que iban a venir hoy, pero no pudieron venir hoy, porque como les diría anteriormente, falta eso del pase, vamos a ver que hace falta la documentación esa que las autoriza a pasar por aquí, recogiendo nosotros, llevarnos en un transporte hasta allá y entregando allá a ese país, para después nosotros seguir camino a un país de la Unión Europea. Y sabemos que están haciendo todo esto por la presión que están haciendo todos los medios desde Estados Unidos. América Noticias se intentó comunicar con la embajada del régimen en Ucrania, pero no tuvimos respuesta. También enviamos un correo electrónico esperando una confirmación de esta propuesta. Están diciendo que no han venido aquí buscando todavía, ya tienen el transporte y todo, lo que no han venido porque han tenido problemas y fallas con el problema de los permisos para poder salir, para poder andar en el territorio ucraniano con un pase que autorice que nosotros podamos ir hasta allá. Por cierto, este grupo de cubanos detenidos en Ucrania dijeron que los nueve integrantes de este grupo aceptaron esta propuesta de la embajadora del régimen de la isla en Ucrania de llevarlos hasta Moldavia. Esperemos que el régimen cubano no los deporte para la isla. Rolando Nápoles, América Noticias.